Esto yo lo esperé por dos años. Yo soy old school. Yo juego Fortnite desde antes de que la gente supiera de Fortnite. Bueno, no tanto, pero más o menos. Y cuando llegó el evento de Thanos, yo era muy feliz. Siempre quise que saliera la skin en la tienda y jamás pasó. Hasta el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy Blenfreshon y sean bienvenidos a un novio de Fortnite Battle Royale. ¡Háblame más fuerte que no te escucho! Este mapa me vio nacer y de pronto Blenfreshon... ¡A tu casa! ¡Me toca! Lo ha aniquilado. ¡Pues esta skin va a llegar a Fortnite! La única forma de conseguir a Thanos en ese momento fue consiguiendo el guantelete. Ahora simplemente es jugar una copa o próximamente en la tienda. Por cierto, qué bonito se ve eso cabón ahí en el mapa. Es que son recuerdos, chicos. Recuerdos completamente reales, la verdad. Copa Thanos, 21 de junio. ¿Cuándo es eso? En tres días. Genial. Ah, pues qué idiota. Aquí arribita decía tres días. ¿Qué tenemos por acá, panas? Este torneo es en dúo. Y de hecho, ya tengo a mi dúo. Se llama Rotrex. Gran jugador, gran persona. Detalles del torneo. A ver si nos explica un poco. Copa Thanos, Copa Thanos, ¿no? O sea, se repite dos veces. Increíble. Témale. Huyan de él. Al final, el destino siempre llega. Fecha del evento, 21. A las 5 hora México. Quiero pensar, ¿no? Busca un compañero y compite en la Copa Thanos para tener la oportunidad de obtener el atuendo Thanos y la mochila de retroguantelete. ¡Un segundo! Necesitamos desbloquear esta cosa en Fortnite. Deja tu like en este momento y tendrás mucha suerte para el torneo. Tenemos la oportunidad de conseguir el atuendo de Thanos, la mochila del guantelete, el graffiti, pero aquí no lo dice, ¿eh? Se supone que también un graffiti. Pero bueno, aquí se confirma que van a llegar en la tienda sí o sí. O sea, que como siempre, si no la ganas en el torneo, tienes una oportunidad de comprarla. Aquí, como podemos ver, están los puntos de cómo se va a jugar la Copa. Si gana la partida, te dan 6 puntos. Top 2, 4 puntos. Top 3, 2 puntos. Y todo lo demás, un puntito, ¿no? Ala, ala, ala. Si quedas en top 34, te da 3 puntos. Top 29, 3 puntos. ¿Por qué será eso? Quiero que dejes tu like en este momento si vas a participar en esta Copa. Obviamente la voy a jugar en mi canal de Twitch, como siempre lo he hecho. El link está aquí abajito, papi. Vamos a ganar esa Copa con Rotrex. Sé que siempre la pierdo. Sé que siempre soy un manco. Sé que siempre doy vergüenza. Pero esta vez estamos hablando de Thanos. Y no puedo fallar a este universo. Ahora, tremendo copyright me va a marcar mi video de YouTube, seguro. Hace mucho que no me ponía Iron Man. De hecho, nada de Marvel. Tengo buenas skins de Marvel, ¿eh? O sea, tengo a Venom. Tengo a Capitán América. Y tengo a Hua donándome 100 bits. Vale, creo que aquí no está looteado. Así que tenemos oportunidad. La zona está súper cerca. Por primera vez, la suerte está de mi lado, ¿eh? Ah, mira. Ya llegó por fin la noticia. Aquí está, chicos. Lo que había comentado. Escopeta, por favor. No pasa nada. Pero entiendo. Voy a ver si no me sigue, ¿eh? No, creo que no me siguió. Estoy un poco tocado, ¿no? Las cosas como son. Me sirve, gracias. Mucho gusto. Me llamo Blend. Vale, amigos. Tenemos una nave de respaldo. O sea, no quiero pensar lo que se siente que dos naves te disparen, ¿eh? Te juro que no quiero saber lo que se siente que te hagan esto. ¿Qué está haciendo el pana? ¡A tu casa, papi! ¡Vámonos! ¡Holy! ¡A la madre! ¿Qué fue eso? ¡No, no te avientes, pelotudo! ¡Casi me mato! Vale, todo el escudo del 100. Perfecto. Me encanta como esta gente me mata con un pequeño rifle, ¿eh? Te juro que me vuelve loco, güey. ¡No me jodas, güey! ¡Wow! ¿Cómo no se murió, eh? ¡Uh! Aquí no pasó nada, amigos. Aquí no pasó nada. Es más, vamos a regresar el tiempo a... ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a un directo! ¡Ah, nos llega Fortnite! Y vamos a jugar mi primera parte... ¡Noticia de última hora, güey! ¡No me lo puedo creer! ¡Sacar, revelar que... Si te gustan los videos que hago, te invito a que pongas el código BLENDFRESHORN en la tienda de Fortnite. De esta manera apoyarías muchísimo el canal. Muchas gracias. ¡Es un Travis Scott! En el momento que se mueva, le disparo. Es un maldito Travis Scott con pico. O sea, este es el típico taco culiao que si dejo con vida, la puede ganar. Salvé la realidad de este universo. Este juego es muy realista, ¿no? Yo creo que es el juego que debería de ganar el premio número uno a juego del año. Juego realista. Vamos a buscar un cofre, amigos, y un mini escudo, ¿vale? ¡A la nave! ¡Ahora! ¡Están haciendo equipo aquí! ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Están haciendo equipo, chat! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Y llega tu mamá y te dice, ponte a hacer la tarea. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu mamá en ese momento? Opción uno, sí, mami, lo que tú quieras. Opción dos, sí, mami, lo que tú quieras. Opción tres, ahorita. Lo mismo, güey. Entonces, ahorita juego Minecraft. Ahorita es igual a mañana, porque ahorita tengo muchas cosas que hacer. Como, por ejemplo, ser humillado en Fortnite. Pensándolo, pues sí, ¿no? O sea, mi trabajo es ser humillado en Fortnite. O sea, me pagan por ser idiota. Mi madre a estar decepcionada, ¿sabes? O sea, es como decirle, oye, ¿qué se dedica a tu hijo? Pues es youtuber de Fortnite. Ah, o sea, que juega muy bien y siempre gana torneos, ¿no? Y mi mamá. Si no gano esta partida, güey, ahí les va. Voy a hacer un reto de estos idiotas que luego se me ocurren. Si no gano esta partida, voy a regalar cinco subs en este chat, amigos. Para celebrar la llegada de Thanos y mi manqués. Y vamos a intentar ganar la partida cayendo aquí. Ven aquí, perro. ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! Es que por eso no quiero que las llamas se muevan, chat. ¿Se dan cuenta? Por esto no quiero. Dame un arma, ¿no? Dame un arma, perrillo. Dame un arma. Ah, oye, cuando realmente amas a alguien, tienes que dejarlo ir, bro. No sé a quién se le ocurrió la idea, o sea. Oye, tengo una idea bien cabrón. A ver, ¿qué pasó, güey? La gente está pidiendo muchas cosas en el juego, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si en esta temporada, güey? O sea, pero escucha esto porque está bien chido, güey. A ver, échalo, échalo. O sea, ¿qué te parece si las llamas de Fortnite comienzan a caminar, güey? Güey, no mames, vamos a revolucionar los videojuegos a partir de eso. Aparte va a ser más divertido para la gente. O sea, piénsalo. Ja, ja, ja. O sea, piénsalo. O sea, piénsalo. Ok, ya me está jodiendo. Ya me está jodiendo la vida. Efectivamente he perdido la apuesta. Pero eso no quita de que Thanos va a llegar a Fortnite muy, pero muy pronto. ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!